¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis genial. En esta ocasión vengo a traeros el producto terminado de este mes de febrero, ¿vale? Ya hemos terminado el mes y comenzamos marzo, así que espero que tengáis muchísimas ganas porque vengo cargadita. Así que nada, vamos a comenzar, espero que os quedéis a verlo. Más que productos terminados, debería de titularse este vídeo, productos terminados especial, cuidado facial. Porque madre mía, entre muestras y otros productos que he terminado de cara, vamos, esto es más que nada facial. Pero bueno, vamos a empezar como siempre por el pelo, ¿vale? Y he terminado este vinagre de frambuesa de Iberroche, el que venía, perdonad, que venía en el calendario de adviento, ¿vale? Me ha gustado muchísimo. Esto teníamos que aplicárnoslo como, digamos, último enjuague, es decir, después ya de nuestra mascarilla. Pues retiramos la mascarilla y quitamos el exceso de agua, lo ponemos, lo dejamos actuar un par de minutos y lo aclaramos. Huele bastante bien a fresa o a frambuesa y deja un brillito en el pelo y un aroma increíble. La verdad es que yo me lo notaba sobre todo en la zona de arriba, que ese brillito, la verdad, y aparte pues nutre el pelo, bueno, nutre. Lo hidrata y evita pues eso, que se reseque más de la cuenta por el tema de la suciedad del agua. La cal, la lejía, en fin, el cloro, todo eso, ¿no? Así que os lo recomiendo y, bueno, pues si lo veo en tienda, pues lo mismo puede que sí me coja el formato grande. ¿Qué me pasa? Que hoy me voy a ahogar. Vale, continuamos con rostro, ¿vale? Me voy a empezar por rostro porque si no voy a empezar primeramente por esta pasta de dientes. Es una de las que nos hicieron llegar en el evento de Vlogged al que asistí online. Es de la marca Kenford y es especial para el cuidado de las encías. Tengo que decir que tiene un sabor muy suavito y es lo que más me ha gustado. Aparte de que, a pesar de ser para cuidar las encías, tenía un efecto ligero blanqueante. Y eso a mí me ha encantado. Es con mirra y esencias naturales, así que lo que es el sabor, yo os digo que es muy, muy suavito. Dejaba un leve frescor en el aliento y la verdad es que me ha gustado un montón. Ahora estoy utilizando la de carbón activo, que es una pasta de dientes negra. Así que ya próximamente os haré un post, sobre todo por Instagram, ¿vale? Con todos los tipos que tenemos. Pero esta no descarto volverla a reponer porque me ha gustado mucho. Tanto de sabor, como de ligero frescor que se queda en la boca, como de ese efecto blanqueante. Así que me ha gustado mucho. Pasamos a productos grandes. Después os enseñaré las muestras. Y he terminado este serum de vitamina C de Bavaria, que tengo que decir que me ha encantado. Porque es muy ligerito, es tipo leche, ¿vale? Es acuoso, pero no tiene consistencia gel o agua, sino que es lechoso. Pero se absorbía rápidamente y dejaba la piel perfecta para después hidratarla. Es decir, que tampoco había que esperar demasiado para aplicar la crema hidratante. Así que me ha gustado mucho. Ahora estoy con la crema hidratante de la misma línea y me está gustando un montón también. Quiero también haceros un post en Instagram, así que tengo un montón de cosas de las que hablaros por allí. Pero que sí, que este concretamente sí que lo volvería a coger porque me ha gustado mucho. Lo único que le pondría fallo sería el gotero porque no cogía excesivamente bien. Pero por lo demás, genial. Pasamos a limpiador facial y he terminado este de Membrillo, que es un gel micelar de la marca Lidl. Y bueno, pues no ha estado mal. Lo único que no me gustaba de este producto es que no hacía espuma por un lado y que tiene un aroma que no me termina de convencer. Para mí es bastante fuerte. Hay gente que no le molesta. Pero a mí no me ha gustado. No porque sea fuerte, sino porque no me gusta lo que es este aroma. Así, quiere parecerse a Membrillo, pero no sé. No sé cómo explicaros. Entre Membrillo, limón, no sé. Era como cítrico, pero más fuerte. Y no me ha gustado. Tiene un 90% de ingredientes naturales. Y sí que es cierto que es muy respetuoso con la piel, porque ya os digo, no tiene agentes jabonosos. Es como una leche, digamos, pero en gel. Y tenía consistencia gel, pero luego cuando te lo... Se ha caído el producto. Cuando te lo enjuagabas, se nota cuando te lo enjuagas, ¿vale? Te deja el rostro bastante limpio. Lo que se ha caído es el factor de protección de Yaya. Voy a cogerlo y vuelvo. Vale, este era el producto que se había caído. Como veis, es un factor solar antioxidante con vitamina C. Y es un factor solar del 50. Tiene bastante consistencia. No deja el rostro para nada blanco. Pero sí que deja esa sensación pegajosita que suelen dejar a la mayoría de los factores solares. Yo este concretamente lo recomiendo sobre todo para el verano. Para cuando nos vamos a la playa y a la piscina, porque así funciona genial. Sin embargo, si la utilizamos antes del maquillaje, ya os digo que deja un efecto un poco pesado en el rostro. Así que por eso yo no lo cogería para un día a día y para una protección urbana, ¿vale? Por decirlo así, sino para el verano. Porque además es un factor solar muy asequible. Creo que está por los 6 o 7 euros en, pues eso, en Maguialia, Primoro, donde venda ansiaja. Pues Yaya. Y me ha gustado, sí que me ha gustado porque no me han salido a granito, a pesar de la consistencia y del acabado que deja. Pero ya os digo que lo cogería sobre todo para verano. Pasamos a agua micelar, que he terminado esta muestrecita de Istín que me venía en una Birchbox. Me ha gustado. Es un agua micelar normalita, al uso, ¿vale? Era un 4 en 1, de maquilla, limpia, tonifica e hidrata. Es cierto que no me ha desecado la piel, que no me ha agredido nada, ni me la ha irritado. Así que ya os digo, para retirar así, antes de poner ya el tónico y eso. Como ya sabéis que yo la utilizo, me ha funcionado muy bien y sí que me ha gustado. No sé si me cogería el tamaño grande, la verdad, pero gustarme, me ha gustado. Pasamos a esta línea, que es la de Elixir Younest. Que tengo, por un lado, la muestrecita del serum, que me gusta, me ha encantado. El típico serum en formato gel, ¿vale? Que se absorbe rápidamente y, perdón, este es el serum, pero sí, este es el serum, es la consistencia que os cuento. Acuosa, tipo gel, que se absorbe rápidamente, es antipolución y repara también. Tiene una doble acción, como os digo. Y por otro lado, la cremita. La cremita era así, tipo, pues eso, tiene cierta consistencia, pero es blanquita. Pero era tipo gel también y se absorbía muy fácilmente. Y me han gustado muchísimo. No descarto cogerme el formato de este serum, el formato que es tipo cuenta gotas. Y utilizarlo así, asiduamente, porque si me ha ido bien la muestra, yo creo que me puede funcionar perfectamente lo que es el formato normal. Y la cremita, tampoco descarto cogerme la grande, cuando a lo mejor vaya gastando algunas que tengo. Una muestra que no me ha gustado nada es esta de la crema SOS Hydra Recharge Cream. Es de la marca Madara, que la podemos encontrar en Maquillalia. Y no me ha dicho nada esta muestra. Además, es que no me apetecía a veces ni utilizarla. La he utilizado diariamente por gastarla, pero no me terminaba de convencer. Para nada. Era ligerita, eso sí. Tardaba quizá un poquito en absorberse. Pero bueno, yo tampoco he notado muchos resultados, porque no me ha dado para mucho. Quizá para un par de veces. Y ya os digo que no me ha hecho demasiado chiste. Vamos con esto de aquí. Es un suero, ¿vale? De la marca Sdor. Y es el SOS inteligente, reparador avanzado, revitalizante. Contiene células madre y polifenoles de uva. Este sí que me gustó. Era como una especie de serum. Así como naranjita. Naranjita. Ahí lo podéis ver todavía, que queda quizá un poquito en el envase. Era así como naranjita. Tipo acuoso, pero a la vez como textura aceite. Tenías que aplicar muy, muy poquita cantidad. Y se repartía muy bien. Eso sí, tardaba un poquitín en cogerlo la piel. Pero dejaba una piel preciosa. La verdad es que sí que me ha gustado. No sé exactamente cuánto costará lo que viene siendo el envase original. Pero estaría bien probar lo que es durante más tiempo para ver cómo lo coge mi piel. Si mi piel reacciona bien, pues para eso sería bueno el coger el formato normal. Porque así podemos comprobar durante más tiempo. Ya que ya sabéis que los tratamientos faciales en una semana no vemos resultados. Así que es mejor verlo a largo plazo. Tengo por aquí Aveñula. Aveñula es mi serum de pestañas por excelencia. Porque no me cuesta absolutamente nada de trabajo aplicármelo. Es decir, yo cojo un bastoncillo de algodón. Cuando ya me he desmaquillado el rostro, me he pasado mi agua micelar y todo. Y antes de ponerme la crema hidratante, por ejemplo, me hago un poquito así en las pestañas. Para ver y comprobar que está limpia. Que no sale negro de los lápices ni de la máscara de pestañas. Y aparte de terminar de desmaquillármela, me la fortalece y me la nutre. Por lo tanto, se me suelen caer bastante menos. Es un producto que me encanta y favorito desde que lo utilicé por primera vez. Luego tenemos por aquí este de Anemolet. Que es un fluido unificante anti mancha. Lo podemos utilizar tanto para manchas del sol, para manchas solares. Para manchas que tengamos en el rostro desde generaciones atrás. Como también para marquitas de acné. Para eso es para lo que yo he estado utilizando este producto. Y la verdad es que sí he notado que tenía la piel mucho más unificada. Claro está que como me ha dado para muy poquito. Pues ahora estoy siguiendo con otro producto del que ya os hablaré más profundamente. Que ese sí lo tengo en formato original. Y quiero hablaros de él porque me está unificando la piel muchísimo. Me noto la piel con menos marquita. Y muy bien, sinceramente. Así que tengo que hablaros de él. Y este no os descarto cogerlo. Es de Anemolet, ya os digo. Y es de la gama Perfectia. Estoy viendo a ver si lo cogería. El envase es igual en blanco. Pero en formato real. No sé exactamente qué precio tiene. Pero vaya. Tiene que estar genial. Pasamos a estos dos productos. Esto es una mascarilla tipo Tissou. De Hidrabón de Garnier. Este tipo de mascarillas de Garnier me gustan mucho. He utilizado también la Rosita. Que es para piel más seca. Esta concretamente es para piel mixta grasa. Y contiene extracto de granada. Ácido hialurónico. Que me lío con el salicílico. Ácido hialurónico. Y serum hidratante. Me gusta porque deja la piel muy fresquita. Bastante hidratadita. No hidratadita. Sino como digo yo. Como con agua. Vale. Es decir. Que está como nutrida. Y la verdad es que me gusta mucho. La tengo todavía para terminar. Porque lo suelo utilizar dos veces. Yo os digo que es tipo Tissou. La tenemos unos 15-20 minutos. Absorbe el producto. Y luego ya la retiramos. Quitamos. O sea. Masajeamos el resto que haya quedado en la piel. Y se queda estupenda. Como nueva. Me gusta mucho. Y es la segunda o tercera vez que la tengo. Y esta es la primera vez que la he utilizado. Así que la utilizaré una segunda vez. Porque tiene mucho producto. Vienen bastante empapadas. Así que. La utilizaré una vez más. Y así que la tiraré. Y esto de aquí son unos parches. Que también lo dieron en el evento vlogger. Es de la... De la... De la... Eh... Creo que esta es la marca. HD System Hyaluronic Delivery Mask Ace. Vamos. Es como se llama el producto. Que ya os digo que son unos parchecitos. Que nos ponemos aquí en la zona de la ojera. Para darle hidratación. Un extra. Y... Pues ha estado bien. Lo que pasa es que no vienen demasiado empapados. No sé yo si será porque se me haya secado a lo mejor el producto o no sé. Pero lo he notado más bien resequito. Así que no sé. No he podido decir que lo haya probado profundamente para poder contaros. Porque ya os digo que venían bastante secos. Así que ni idea. A ver. Continúo porque este vídeo se va a hacer eterno. Continúo por cuerpo. Y voy a hablaros de dos aceites. Uno de ellos es el de aguacate. Que en realidad no lo he utilizado para el cuerpo. Sino para el cabello. ¿Vale? Al final lo he utilizado pues para hacerme la hidratación profunda. Que me hago semanalmente. Y... Eh... Lo he dicho. Aplicando. Humedeciendo el pelo. Lo pongo en todo el pelo. Tanto en las puntas medios como arriba. Lo dejo actuar y luego me lavo la cabeza. ¿Vale? Y me ha gustado porque... Hasta este fin de semana pasado que ya lo terminé. La verdad es que se queda el pelo genial. Muy... Muy... Bien. Muy hidratado. No me reseca. Al revés. Como os digo. Es que dicen que hay... Por ejemplo el aceite de coco. Termina a la larga resecando. A mi personalmente hasta el momento... A ver. He dejado de utilizar el de coco. Porque tenía que gastar este. Si no quería que se me enranciara. Pero de momento me ha funcionado perfectamente. Y no me ha terminado resecando. Al revés. Me ha hidratado. Me ha condicionado el pelo. Y como veis. Lo tengo mucho más rizado. Como veis tengo el pelo genial. Me encanta. Así que no descarto cogérmelo. Aunque de momento voy a terminar el de coco que tengo en uso. Y el otro que tengo por hablaros es este. De la línea Milk & Honey de Giordani Gold. Que lo que no me ha gustado. Es que no sé si podéis alcanzar a ver ahí. Que tiene como purpurina. Pero como yo lo dejé durante semanas. Antes de abrirlo. Lo dejé así puesto. Pues toda la purpurina se ha bajado abajo. Y lo he podido utilizar sin problema. De que me llene entera de purpurina. Porque además era purpurina que se veía. Purpurina visible en la piel. Y las últimas veces. Que ya quedaba poco producto aquí abajo. Si que he tenido que coger la purpurina. Y me la frotaba aquí en los brazos. Y se veía un montón. Es cierto que este producto tenía ese cometido. Dejar la piel como luminosa. Pero no lo volveré a coger más. Prefiero el de la gama normal. El de Milk & Honey. No esta que es la Precious Collection. Sino la Milk & Honey. Sin más. Huele lo mismo. Pero no me ha gustado ese purpurineo. Más cositas. Esto de aquí es un gel de baño. De hombre. En este caso es de Mercadona. De la línea Mystic Wood. Y la ha utilizado Javi. Tiene una fragancia. Igual que la colonia. Que viene a juego. Muy fresco. Y bastante masculino. Ya sabéis. Este tipo de aroma a mí me gusta mucho también. No para ponérmelo yo. Pero sí como así de hombre. La verdad es que es fresquito. Y me gusta. Y a Javi pues le ha gustado. Porque bueno. Pues limpia bien la piel. Y le ha gustado. Este producto lo tiro. Porque lleva años abiertos. Es un gel. Con efecto frío. Para los pies. Y para las piernas. Y los pies. ¿Vale? Como para descansarlo. Y lo tiro ya. Porque ya os digo. Lleva un montón de tiempo abierto. Ya os digo. Años. Y yo creo que ya está bien. Yo creo que ya ni huele. Y temo pues. Estará más o menos por aquí. Así que tampoco es que esté entero. Pero es que yo ya os digo. Que para los pies. Soy una negada de la vida. No soy muy perezosa. Y al final. La hidratante. Como no me lo proponga. Y diga. Venga vamos. Es que no me la aplico. Entonces. Pues las mismas del cuerpo. Así más nutritivas. Que yo veo que son mucho. Como manteca. Más hidratante. Son las que utilizo en los pies. Porque si no. Es que nunca me pongo. Vamos con desodorante. Y en esta ocasión. Hay dos. Este lo ha utilizado Javi. Que es el de aloe vera. Es un desodorante bastante neutro. Que no tiene alcohol. Y le hidrata la zona. Como pone ahí en el packaging. Es unisex. Lo he utilizado yo también. Ya os lo he enseñado en alguna que otra ocasión. Y bueno. De vez en cuando lo cogemos. Repetimos con él. Porque. Pues está bien. Nos protege bien. No olemos a cosillas raras. Así que nos gusta. Y yo este. Ya lo he cogido también en otras ocasiones. Lo tenía por ahí. Por el cajón. De un regalo que me hicieron. Es el de Duff. Y me gusta. Porque huele genial. Lo que es la línea de Duff. Me gusta mucho. Esta es la original. Con un cuarto. De crema hidratante. No tiene alcohol. Pero sí que es antitranspirante. Y es que me gusta mucho. Porque. Es que huele a cremita. Y me gusta un montón. Huele a cremita. O así. Con este olorcito. Que tiene como. Los productos que tienen. En su composición. Leche. Y huele genial. A mí me encanta. Este creo que también es antitranspirante. A ver. Aunque no lo pone. No. No es antitranspirante. ¿Vale? Así que. Es uno normalito. Y la verdad es que está genial. Es de Ifaunia. Me gusta. Más cositas de cuerpo. Tengo estas dos cremitas. Esta. La retiro. Y está prácticamente entera. Creo que está un poco más de la mitad. Es de las que tienen purpurina. ¿Vale? Y son de esas que te dejan la piel luminosa. Que normalmente se utilizan en verano. O generalmente se utilizan en verano. Porque. Pues. Ya que llevamos más. En la piel al descubierto. Pues. Sobre todo en las piernas. Para que tengan ese efecto luminoso. Y más morenito. Que resalta un poquito más. Pues. Para eso era lo que yo la utilizaba. Sobre todo en verano. A lo mejor en los brazos. En el escote un poco. En las piernas. Pero. Es que solo la utilizaba en esa época. Y se me ha terminado. A ver. Creo que no está mala. Porque. Huele igual que olía. Sí. Huele lo mismo. Era de una edición limitada. Que. De la línea más que era de. De oriflén. Pero es que yo no lo utilizo en invierno. Entonces. Ha pasado tiempo. Años. Y no la utilizaba. Esta sin embargo. Es de la línea de Mercadona. Que venía con la fragancia compañera. Es la Extra Time. I Really Need A Day. Y. Me gusta mucho. Este aroma me gustó. Lo que pasa que era bastante empalagoso. La fragancia la gasté. Pero me quedaba la. La crema. Y la crema la he utilizado en las manos. ¿Vale? Como ya tenía alguna que otra. Abierta de. De cuerpo. Pues he terminado esta en las manos. Me la aplicaba todas las noches. Y tengo que decir. Que funciona súper bien. No se me han resecado las manos. En ningún momento. Cuando la he estado utilizando. Y solo la aplicaba de noche. ¿Vale? Así que genial. Pasamos a. Esta de aquí. Que es la Nivea. La típica de la. De la lata azul. Y esta. Pues la utilizamos un poco para todo. O bien para el cuerpo. Para a lo mejor los codos. Las rodillas. Los pies. Que también a mi me funciona muy bien. Para la ojera. También me gusta. Para nutrir el contorno de ojos. En fin. Ya os digo. Que un poco para todo. Javi la utiliza mucho. De hecho. Tiene una lata grande. Ahora vamos con manos. Tengo que. Hablaros de este. Quita esmalte. Que me gusta mucho. Es el de. El de Ifa Unia. El quitasmalte con macetona. Sirve tanto para. Las cutículas. Como para la uña. Y. Me gusta. Además. Retira genial. El esmalte. Lo dejo una mejilla. Así como un par de minutitos. Ahí. Para que. El esmalte. Como se ablandezca. Se reblandezca un poquito. Y luego ya. Con. Un ligero. Como os digo. No es que. Restriegue. ¿No? Sino que con. Un ligero. Pase. Del algodón. Se quita. Y la verdad. Es que me gusta. Me ha gustado mucho. Y ya lo tengo repuesto. En cuanto a. Esmaltes. Pues tengo tres. Que enseñaros. Son dos de tratamiento. Y uno de color. El de tratamiento. A ver. La base Top Coat. Esta. Es que ya está gastada. Y es la de. Oriflén. Es. Base. And Top Coat. Es decir. Nos sirve como primer paso. Y como último. Lo podemos utilizar. Tanto para ambas. Como por separado. Y la verdad. Es que me gustaba. Mucho. Me daba. Bastante duración. Al esmalte. Y este. Sí que lo recomiendo. Sin embargo. Este. Que es. El. Top Coat. De secado rápido. También de Oriflén. No lo recomiendo. Para nada. De hecho. Lo tiro medio. ¿Por qué? Porque te lo aplicaba. En la uña. Lo primero es. Tú lo sacas del envase. Se hace como hilitos. Pero hilitos. Que de verdad. Vamos. No sé si alcanzáis a verlo. Pero. Esa gota. Esa gota. Esa gota. Que se queda. Ahí en el pincel. Ya no la puedes aplicar. En la uña. Porque. Porque es que. Te hace. Te hace surco. Entonces. Te deja una textura. En la uña. Feísima. Y. Se seca. Es que se seca. Al momento. De que lo sacas. Y no me ha gustado. Nada. Pero es que encima de todo. Si tú. Ves el envase. Está todo. En la parte de abajo. Y está seco. Vale. Está. Lo que hay ahí. Que veis. Está completamente. Seco. Es que no se mueve. No me ha gustado. Nada. Este color. Si que me ha gustado. Y además. Recomiendo. Muchísimo. Este tipo de esmalte. Los de larga duración. De The One. Funcionan estupendamente. A ver. Si que es cierto. Que los esmaltes. De Oriflame. Dejan mucho que desear. Prácticamente. Ninguna de las gamas. Que tiene. En cuanto a esmaltes. Solo. En cuanto a esmaltes. Hablamos. No me gustan. Ninguno. Solo. Dos gamas. Los de larga duración. Vale. Los de larga duración. Bien sean. Los Nailpolist. Y luego hay otros. Que no me acuerdo. Ahora del nombre. Pero que también me gustan. Un montón. ¿Por qué? Porque a mí. Los de color. Por ejemplo. Los de color box. No me duran absolutamente nada. Yo me los pongo. Por ejemplo. Ahora. Y a las media hora. Me los tengo que quitar. Porque ya no tengo pintado. Ya. Porque se me desconchan. Y. Los de larga duración. Me duran. Me duran un par de días o tres. Y. Que a mí me dure un par de días o tres. Ya es mucho. Porque. Bueno. Pues. Diariamente. Pues. En el trabajo. Tengo que estar con las manos constantemente en agua. Estrujando trapos. En casa lo mismo. En fin. Que me paso 24 horas con las manos en el fregadero. Y. Entonces. Pues. Que me duren tres días. Ya os digo yo. Que es genial. Y este concretamente es el tono. Que tono. Es este. A ver. A ver. A ver. A ver. Moul Mauve. 30. 525. ¿Vale? Más cositas. Vamos por random. ¿Vale? Que ya me queda maquillaje. Creo que este vídeo se va a hacer eterno. Pero bueno. Ya sabéis que productos terminados. Estas cosas. Simplemente era por. Recomendarosla. Porque me encantan. Creo que no lo voy a meter más por aquí. Sobre todo cuando haya muchos productos. Concretamente. Este. Es. El de té pakistaní. Me encanta. Este es como el segundo. Tercer. Paquetito. Que utilizo. Está cortado. Era más grande. Era una cosa así. Y bueno. El té pakistaní. Con leche. Me encanta. Bueno. Se ha cortado. Me he quedado. Hablándoos. Del té verde. ¿Vale? Que eso. Que está buenísimo. Que tiene un aroma a vainilla súper rico. Pero huele. O sea. Pero sabe. Muy bien. Y también sabe a vainilla. Me encanta. Y ya. Vamos a pasar. A dos fragancias. Que tengo que enseñaros. De Victorio y Luquino. Pero en este caso. De hombre. Que la ha gastado Javi. Esta de aquí. Es. Aguas masculinas. El número 3. Y es seducción magnética. Y esta de aquí. Es el número 4. Y es evasión exótica. ¿Vale? También de la línea de aguas masculinas. Y vamos. Para diario. Este tipo de fragancias. Eh. Nos gustan mucho. Porque son. Como os digo. Aguas de colonia. A Javi le gustan. Porque son intensitas. Pero a la vez frescas. Es decir. Que huelen profundas. Pero. Eh. Son frescas a la vez. Y. Bueno. Pues. Normalmente. Suele tener. Por ahí. Así para diario. Este tipo de cosas. Porque luego. A lo mejor. Para ocasiones especiales. Que a lo mejor. Salgamos. Alguna tarde. O alguna noche. Pues ya utiliza. Otras con más intensidad. Con más consistencia. Pero estas diarias. Pues le van genial. Como veis. Una. Que es la número 4. Tiene el tapón. Como. Gris plomo. Y la otra. Lo tiene más. Oscuro. Gris oscuro. Más. Tirando a negro. Pero vaya. Que son las aguas de colonia. De hombre. De Vittorio y Luquino. Igual que las que yo tengo. Que son así redondeadas. También de Vittorio y Luquino. Pero estas para hombres. Y. De verdad que funcionan muy bien. En cuanto a maquillaje. Vamos con utensilios. Y desecho ya esta esponja. Que es la que vino en el calendario de aviento. De hace 2. Diciembre. 2 navidades. De. Bell cosmético. Vale. Me ha durado muchísimo. Y ya. Es que no sé si veis. Que está completamente rajada. Y cuando la lavas ahora. Se escapan muchas pelusitas así. Y es que ya. Como veis. Está sucia. Porque la última vez la he utilizado. Y digo ya. Para que la voy a lavar. Si ya directamente va a la basura. Me ha gustado mucho. Es bastante esponjosa. Así que tiene cierta consistencia. Así que es un pelín. Durita. Pero a la vez. Mullidita. Y la verdad es que. Reparte muy bien el producto. Y me ha gustado. Si necesito alguna. Reponer y eso. Pues. Sí que puede que la coja. Pasamos a este. Pincel. Que es de delinear. Y es concretamente. El Liner and Brow Definer. De Better Professional. De Better Professional Makeup. Es. Ya os digo. Y lo tiro. Porque está súper despeluchado. Y aquí en la punta. No sé si alcanza ya a ver. Que tiene ya los pelos. Que ni hace delineado. Ni nada de nada. Pero. Me ha ido muy bien. Me ha durado como. Tres. No. Como. Casi cinco o seis años. Y la verdad es que. Me ha gustado un montón. Ahora tengo. El de Corazona. Que lo cogí en Maquillalia. Y también me está funcionando. Un montón. Un montón. Muy bien. Vamos. Y luego de maquillaje. Tengo estas cuatro cositas. Una máscara de pestañas. Un corrector. Una prebase. Que no os la recomiendo. Nada de nada. Y un. Sellador. Máscara. Selladora. Para. Ceja. La prebase. Es esta. De IDC Color. Es la. Smoothie Primer. HD. High Definition. Face Primer. Es para. Hidratar. Y a la vez. Deja. Ese. Esa película. En el rostro. Que tapona los poros. Básicamente. Y la. Quito de en medio. Porque. Estuve. Hace. Como. Tres semanas. Aproximadamente. La. Apliqué. En todo el rostro. Y. Me hizo. Vamos. Me dejó. Toda esta parte. Que estuve. Dos días. Sin maquillarme. Porque. Porque. Me creó. Una. Alergia. O. Una reacción. Que. Me salieron. Un montón de espinillas. Tenía todo esto. Lleno de sarpullidos. Espinillas. Y cositas. Y. De verdad. La quité de en medio. Y mano de santo. Yo. Normalmente. Esta. La utilizaba. Sobre todo. En la nariz. En la barbilla. Y. En esta zona de la frente. Así. Me iba muy bien. Pero. La utilicé. En todo el rostro. Y ya me creó. Esa alergia. O esa. No sé. Esa reacción. Que ya dije. Mira. Tengo otras prebases. Que me funcionan genial. Que no me hacen. Absolutamente nada. En la piel. Y esta. La retiro. Pero vamos. A la voz. De ya. Era. Ya os digo. Muy consistente. Tiene. Este aspecto. Vale. Ahí lo podéis ver. Y. Se reparte. Vale. Ahí lo veis. Y deja. Una textura. Muy sedosita. Como. Pues eso. De. Haber rellenado. Todos los poros. No huele. A nada. Pero ya os digo. Que no. Que yo. Paso ya. De ella. Pero vamos. Make Me Brow. De Essence. El segundo bote. Que gasto. Y lo voy a reponer. Por supuesto. Pero en un tono. Más oscurito. Porque este. Me lo cogí. Creo. En el tono 01. Es el Blondie Brows. Y yo necesito. El segundo tono. Porque. Lo puedo utilizar. Si pongo. Varias capas. Así. Conforme voy construyendo. Se me va creando. Un poquito. De más oscuridad. Pero. Este me está. Claro. El que tuve el primero. Si era mi tono correcto. Y era más oscuro. Pero claro. En este me equivoqué. Pero aún así. Me gusta un montón. Tiene un cepillito. Muy finito. Y chiquitito. Que la verdad. Da. Muy buen. Resultado. Y. Me gusta mucho. Porque yo para diario. Lo que utilizo. Yo para diario. No me entretengo demasiado. En las cejas. Y eso me funciona muy bien. En cuanto a. Correctores. He terminado ya. Este. Que es el de Pretty By Flormar. Es el Cover Up Liquid. Con ciel. Tiene una cobertura. Media. Tiene un acabado mate. Y. Me gusta mucho. Porque deja. Un acabado muy pulido. En la ojera. Y. Quizá. Me estaría. Un poquito oscuro. Pero la verdad. Me ha gustado un montón. Es el. Pero tres. Light. Vale. Y me ha gustado muchísimo. Tiene. Formato gloss. Está seco. Sequísimo ya. Porque es que. He rebañado. Todas las paredes. Y. De verdad. Que tiene una. Vale. Ahí podéis ver. Un poquito. El tono. Es que también. Me lo he puesto yo. Vale. Ahí veis. El tono. Que eso es lo que queda. Aquí. Básicamente. Que es que. Está completamente. Vacío. No sé si lo podéis ver. He intentado quitarle. El filtro. Pero no me deja. Lo intenté cortar. Incluso. Pero casi me corto yo. La mano. Así que ya os digo. Me gusta mucho. Deja un acabado. Precioso. En la ojera. Y me gusta un montón. Y nada que decir. De esta máscara de pestañas. Que tenéis. Un vídeo. Específicamente. En el canal. Que os lo dejaré. Por aquí abajo. En la caja de info. Si me acuerdo. De todas las máscaras. De pestañas. Que he utilizado. De Oriflaine. Entre ellas. Esta de aquí. Ahora la tenéis. En un formato nuevo. Que viene. Lo que es. El packaging. En negro. Con las letras. Creo recordar. Que en plateado. Y me gusta mucho. Porque. Tiene una duración. Increíble. A mí me dura prácticamente todo el día puesta. Es súper negra. Da volumen. Da longitud. Deja unas pestañas increíbles. Es la que llevo ahora. Que por cierto. La he terminado. Justo hoy. Porque ya. Una vez que se seca. Empieza a hacer grumitos. Y ya yo la retiro. Porque además. Tengo máscaras de pestañas ahí. Para dar y regalar. Abiertas. Así que. Pues. Para qué quiero que me haga grumos. Y ya sé que está seca. Porque llevo con ella. Más de seis meses. Yo creo que me dura. Como un año. O aproximadamente. O así. Las dos veces que la he tenido. Me ha durado la misma vida. Y me da un resultado increíble. En las pestañas. La volveré a reponer. Por supuesto. Porque es mi máscara de cabecera. Y siempre tiene que estar en mi colección. Así que. Pues nada más. Ya he terminado. Creo que este vídeo. Va a durar casi una hora. Y madre mía. Me vaya a matar. De verdad. Que todo esto. Lo he gastado. En el mes de febrero. Es que es increíble. Y eso que tiene menos días. Que un mes. Normal. Espero que os haya gustado. Que no haya resultado. Muy cansino. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Un besazo enorme. Chao.